Hoy voy a enseñarte cómo trasplantar un árbol de bananas. Aquí está el árbol de bananas y como pueden ver necesita un trasplante urgente. Miren, aquí está un bebé y esta es la planta grandotota de bananas. Estas son bananas, baby. Necesitas el árbol de bananas, lo vamos a poner aquí y vamos a utilizar una maceta como esta o el tamaño que puedas conseguir. El chiste es que tu planta crezca y pueda darte frutos. Para hacer el agujero aquí vamos a necesitar una vela, tal vez una tijera o un desarmador, algo de metal con lo que puedas mover y hacer el hoyo de la maceta. Entonces, vamos a poner la vela en el piso. Así, vamos a sellarla en el piso y por debajo. Entonces, el calor va a hacer que se haga el hueco. Si. 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 Su. Si. 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 pueden ver, esto tiene fuego y así va a ser más fácil que ustedes pueden hacer el hoyo de la maceta, no se preocupen, el plástico se despega del piso ya una vez que está frío y no tienes ningún problema de limpiarlo. Me quemé pendejos Me quemé pendejos Pueden ver? Auch Fuck God Oh F*** Tengan mucho cuidado, por favor Es peligroso Es peligroso No 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 siguen ahí ya pasaron 10 minutos de locura me quemé estaba haciendo el hoyo se apagó la vela pero ahí está miren chuk chuk chun ahí está el hoyo miren así queda pero bueno al menos no tienen que romperlo con un cuchillo y se pueden cortar pero pues si se pueden quemar ni modos lo bueno es que ya quedó la maceta y podemos trasplantar la planta de banana para esto asegúrate de que la tierra de la maceta que vas a trasplantar está super seca pronto vas a tener unas deliciosas bananas en tu boca vamos a continuar plantando el banano hey me quité la camisa porque no quiero ensuciarme y es más fácil y sencillo y es más cómodo lo siguiente que vamos a hacer es cortar unas cuantas de las hojas del banano antes de plantarlo es para poder manipularlo mejor y que sepa que está en un nuevo hogar y que puede crecer más entonces tienes que cortar unas cuantas ramas aquí está esta pinza es de mis favoritas aquí vamos corta las ramas de abajo nunca las de arriba porque estas son las más nuevas así que vamos a poner todas las hojas que cortemos en un contenedor como este donde van pues solo hojas y basura así haremos creo que eso es suficiente ahora vamos a trasplantar esta se ve en un nuevo hogar primero crea una pequeña base de tierra un poco de piedras o un pedazo de ladrillo o algo así para poder hacer una base por ejemplo yo tengo esto que era un honguito que se me rompió entonces lo voy a reciclar así ahora vamos a rellenar esta maceta para poder poner la nueva planta de banana de banana Ahora viene la parte divertida, tienes que voltear la maceta de la banana y hay que ponerla ahí, tienes que tener mucho cuidado para no maltratar la planta y que no se estrese, y así cumpla su ciclo de producción. Espera, te enseñaré cómo. Gracias por ver el video. 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 Es divertido y entretenido, y te pone en contacto con la naturaleza, así aprecias más lo que hace por nosotros. Tenemos que rellenar esto de más tierra, entonces vamos a usar esta que se cayó. Quiero que veas esto, porque esta es la parte que me gusta, y esta es la parte que me divierte. ¿Cuál no tengo si es mi chingo? Por favor. Esta es la viejita, y ahora esta es su nuevo hogar. ¡Tarán! ¡Wow! ¡Qué diferente! ¡Muy bien! No desperdices nada, y recoge lo que recoge la tierra que está en el piso. Un último mensaje. Miren. Miren. ¿Cómo me quedo ahí? ¿Se puede ver? El plástico ahí todo pegado. Ten mucho cuidado, por favor, y diviértete mientras lo haces. Terminamos. Espero que te haya gustado este tutorial de cómo trasplantar. Ahí está. ¡Tarán! Planta, banana, mamá, bebé. Bebé, planta, banana, bebé. Tu, 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 tu.